Preciosa De la libertad ¡Hey! ¡Hey! Y me estampa, caballero Caballero de ti me estampa Un sombrero, un sombrero va a entender Y no son bien, más hermoso de Matosiera Caballero de ti me estampa Caballero, caballero de ti me estampa Un lucero, un sombrero va a entender Y no son bien, más hermoso de Matosiera Caballero ¡Hey! 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 La penumbra bala de la pequeña coma Cuando una tibia tarde te acariciaba toda Te buscarán mis manos Te buscarán mi boca Y al tirar en el aire Ese olor a brosa Cuando tú te hayas ido Me pondrán la sombra ¡Hey! 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 ¡Ay con el amor! ¡Ay con el amor! ¡Ay con el amor! ¡Ay con el amor! ¡Col el amor! ¡Con el amor! ¡ with la mesa! ¡Y en la si! ¡Llega así de esa manera! Uno no tiene la culpa Amante no tiene horario Y en fecha en el calendario Cuando la gana se acunda Ay, con el amor Ay, con el amor Ay, con el amor Con el amor Con el amor Llega así de esa manera Uno no se da ni cuenta Ni cuenta Amante no tiene horario Y en fecha en el calendario Cuando la sonda se revienta Caballo le danza van a morir Ella son la pedale 밝A Estas siempre cansado Estas siempre y 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 cansado Estaba lluviendo nos puede ressonar ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.